Saludos mi gente, bienvenido a su canal de YouTube, Facebook e íntegra con su chef Giovanni Reyes Hoy vamos a hacerle una receta bien sencilla, bien sabrosa y diferente Sobre todo, primeramente, vayan a mi canal, lo invito, siempre denle like Y dándole las gracias a ustedes que me están apoyando, me están dando like Así que gracias a los que me apoyan y a todos los que están viendo el video Ok, hoy vamos a hacer squash, eso es prácticamente una uyama Ese squash lo vamos a acompañar con salchicha de pollo italiana También vamos a acompañarlo con ají morrón, un ají serrano Vamos a agregarle un diente de ajo, sal y pimienta al gusto Media cucharadita de la pequeña de chili powder También media cucharadita de comino o cumin También vamos a usar tomatico de los pequeños Cebolla, un poquito de cilantro o parsley También un poco de queso Con su habichuela negra También la pueden hacer con habichuela roja Esta la tengo roja La pueden hacer con habichuela negra que sería lo ideal Pero en este caso lo vamos a hacer así Así que lo que vamos a hacer Voy a cortar, voy a limpiar Le pongo un poquito de aceite, sal, black pepper Y la pongo en el horno Así que vengamos con los otros procedimientos Aquí lo que vamos a proceder ya A incluir, agregar la salchicha a nuestro sartén Con el aceite Vamos a triturarla, moverla Y luego ya vendré cuando le vamos a incluir los otros ingredientes Así que se quedan Bueno mi gente, ya aquí lo que vamos a ir agregando Los condimentos que tenemos Me gusta la cebolla, verdad Y el ajil Morro Nuevo Luego le voy a agregar el tomate La sal El chili Empower El black pepper El kumi Le agrego eso Y luego Después le agregamos lo que sería la habichuela roja Así que Ya ustedes saben Bueno mi gente, ya aquí tenemos lo que sería El squash O las aullamas Entonces Aquí lo que me queda Lo que nos queda ya por hacer Es rellenarla Tratamos de rellenar lo más que podamos Perfecto Ahora Vamos a agregarle lo que sería El parsley Me gusta ese sabor de parsley Ahora ya para completar Un poco de queso Un poquito de queso Ya aquí lo que le daríamos Son unos 10 minutos en el horno Y venimos con el empatado Así que check it out La parte que más nos gusta Que cuando llegamos al final Aquí ya terminamos con el plato Pero antes de todo Le invito a que me den like Me compartan el video Me sigan Le vamos a estar trayendo Nuevos proyectos Cosas diferentes Así que a ustedes Gracias por acompañarme Y apoyarme Aquí está el empatado Del squash O el auyama Así que mi gente Gracias por su apoyo Nuevamente Que Dios lo bendiga Denmele like Que Dios lo bendiga Hasta el próximo video Bye ¡Gracias!